El equipo auditor del Instituto Colombiano de Normas, Técnicas y Certificación, INCONTEC, conformado por el auditor líder ingeniero Javier Zambrano y como experta técnica la doctora Rosemary Mejía, visitaron la UIS con el propósito de hacer seguimiento al proceso de evaluación del sistema de gestión de calidad de la institución bajo los criterios de las normas NTC ISO 9001-2008, NTC GP 1000-2009, el manual de la calidad y demás documentación del SGC. Esta es una auditoría rutinaria, seguimiento a nuestro proceso de gestión de calidad, por supuesto que es muy importante porque en ella tendremos la oportunidad de hacer un examen, un análisis de la situación, cómo ha evolucionado, cómo vamos y poder corregir si es el caso de las acciones a que dé lugar. Es importante porque también mantiene en alerta a todas nuestras unidades respecto a lo que es el modelo de gestión de calidad, que es un modelo continuo que no puede tener caídas y que por lo tanto merece estar todos los días atentos a él. Las auditorías pues hacen que la gente precisamente esté muy atenta al sistema, pero también ayudan a identificar situaciones que durante el proceso normal no se logran identificar. Este tipo de auditorías tienen como objetivos el determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma, evaluar la capacidad del sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, además de determinar su eficaz implementación y mantenimiento e identificar las oportunidades de mejora. La percepción que me llevo desde que empezamos la auditoría, tanto en las sedes regionales como aquí en la sede principal, es una percepción de compromiso, es una percepción donde todo el mundo está interesado con respecto a los resultados de esta auditoría, también a mostrar la gestión no solamente para el auditor, porque en últimas yo siempre he sido pues muy coherente con eso, un sistema de gestión no se monta para alguien que viene a auditar, sino para que realmente sea una herramienta que sirva a la organización, que sirva a la entidad para hacer sus actividades y eso es lo que noto yo acá. El ejercicio de auditoría se extendió a las sedes regionales de Barbosa y Socorro y a los siguientes procesos administrativos, formación, seguimiento institucional, investigación, dirección institucional, consultorio jurídico, contratación, talento humano, biblioteca, admisiones y registro académico, bienestar estudiantil y comunicación institucional. ¡Gracias!